Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial del CPR de la Región de Murcia y en el día de hoy vamos a ver cómo crear un curso en el aula virtual. Para esto lo primero que debemos hacer es ir a profesoresmurciaduca.es y registrarnos con nuestro usuario y contraseña. Una vez que hemos entrado, vamos a la pestaña de alumnos aula virtual, hacemos clic y le damos al más, crear curso. Nos pedirá dos campos, uno el nombre del curso, yo le voy a poner aula virtual murciaduca y un nombre corto que le voy a poner aula virtual. Luego en resumen pondremos por ejemplo pruebas nuevo curso y seguidamente le damos a guardar. Este paso de guardar puede tardar algunos minutos. Como vemos nos da un mensaje, el curso se ha creado correctamente, ya tenemos el curso creado. Para entrar en el propio curso que acabamos de crear debemos de acceder a la plataforma de aula virtual. Lo podemos hacer desde esta pestaña de acceso a la plataforma o bien desde una pestaña nueva. La dirección es aulavirtual.murciaduca.es. Accedemos, volvemos a poner nuestro nombre de usuario y contraseña de Murcia Duca y si accedemos a mis cursos ya podemos ver aula virtual Murcia Duca que es el curso que hemos creado. Hacemos clic en él y ya tendremos un curso vacío donde al activar la edición podremos ir añadiendo contenido. Para matricular alumnos lo podemos hacer de dos formas. O bien desde Plumier 21, profesores, donde hemos creado el curso, vemos que a la derecha de nuestro curso nos pone matricular alumnos. Si hacemos clic nos pedirá que alumnos queremos matricular. Seleccionamos un grupo y nos aparecen todos los alumnos de ese grupo. Podemos seleccionarlos todos en este aspa o de uno en uno. Al final le damos a matricular y automáticamente nos dice que tenemos 18 usuarios matriculados. Si le damos al más podremos ver los usuarios que tenemos matriculados. Otra forma de hacer matriculaciones sería desde el propio curso dentro del aula virtual Murcia Duca. Vamos a administración, usuarios y usuarios matriculados. Vemos que nos aparecen ya los usuarios que acabamos de matricular y en cada uno de ellos nos aparece su rol. En este caso de estudiantes también tenemos la opción de eliminar o editar la matrícula. Pero si queremos matricular otros podemos darle a matricular usuarios y accederemos a una base de datos de la Consejería de Educación donde aparecerán todos los alumnos y profesores de la región de Murcia. Para esto lo debemos buscar o bien por nombre o bien por correo electrónico. Como veis yo he buscado joseluis.huerta, es mi nombre y ya no me aparece aquí. Seleccionamos y se nos queda aquí. Podremos seguir buscando e ir añadiendo y al final cuando los tengamos todos darle a matricular a usuarios. También podremos darle el rol que deseemos de profesor, de profesor sin permiso de edición o de estudiante. Y con esto terminamos el tutorial de hoy.